Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 3 minutos de la tarde, damos la bienvenida al espacio un poco derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy bien, bueno, teníamos ya ganas de volver a ver, es que hacía tiempo que no habíamos coincidido y además ahí tenemos un tema muy interesante que nos vas a contar. Vamos a hablar del modelo 720, que es el modelo de declaración informativa cuando tenemos bienes en el extranjero, está ahora de moda porque ha salido recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que si el sistema es ilegal y contrario a las normas europeas, entonces se plantea la situación de explicar, un poco dar una idea, porque hay mucha información pero muchas veces no se habla de lo que implica esta situación, aunque es verdad que no afecta a muchas personas porque hay que tener bienes en el extranjero y muchas personas pues no tienen bienes en el extranjero y además tienen que ser unos determinados importes, pero sí que es verdad que hay muchas personas que o bien por carácter informativo o porque están directamente afectados les puede ser interesante. Fundamentalmente unos porque tendrán una información, intentaremos dar una información de lo que es el sistema modelo 720 brevemente y otra intentar explicar qué pueden hacer las personas que se hayan visto afectadas porque hayan tenido que pagar una sanción o pagar unas cantidades por estos importes, que igual será la vía para reclamar ese perjuicio. Al final se les ha aplicado unas sanciones o se les ha hecho tributar por unos impuestos que el Tribunal de Justicia ha dicho que era sobre la base de una ley ilegal y contraria a las normas europeas y por lo tanto, según establece la ley del director público, esa norma ya no existe. Es algo así como sería, como decir, como inconstitucional, buscando la equivalencia. Entonces, básicamente, yo creo que todo el mundo ya sabe que el modelo 720 es una declaración informativa, que decir informativa quiere decir que en realidad no tiene como finalidad pagar nada, sino simplemente informar, como dice la redundancia, o comunicar a la agencia tributaria algo. ¿Sabes qué? En renta hay declaraciones que son, perdón, en tema impositivo, hay declaraciones en las cuales tienen como finalidad informar de un, lo llamamos un hecho imponible, es decir, yo cuando vendo algo, por ejemplo, pues en mi renta eso genera una obligación de declarar ese impuesto o una declaración, por ejemplo, las liquidaciones trimestrales que tienen que pagar las empresas o los autónomos de IVA o cuando, por ejemplo, yo tengo una obligación, es decir, de presentar un impuesto, un modelo, sabes que los impuestos van relacionados por una clasificación y por una numeración. Entonces, hay algunas que son de pago, yo declaro que he generado una obligación y pago, y otras que son simplemente informativas. Sabemos que hay el 347, por ejemplo, es un resumen donde una empresa comunica a Hacienda cuántas facturas ha cruzado con otra empresa o otro profesional de más de 3.000 euros. Es una declaración simplemente informativa que la agencia tributaria la utiliza para cruzar información. Vale, hasta aquí diferenciar esto. Entonces, en principio, no hay un perjuicio. Es decir, el hecho de que yo no cumplo una declaración informativa no necesariamente significa que hay un perjuicio a diferencia, por ejemplo, de si no pago mi liquidación de IVA, ahí sí estoy generando un perjuicio porque estoy dejando de ingresar un dinero en Hacienda, ¿verdad? La declaración informativa es simplemente informativa. Por lo tanto, pongamos un poco en antecedentes que no existe como tal un perjuicio, sino simplemente una ausencia de información. Lo primero que debe saber la gente, imagino que lo habrán visto, es uno de los problemas que ahora comentaremos es las sanciones. Claro, el problema es que cuando yo, por ejemplo, comunico información incorrecta, por cada información incorrecta que yo comunico son 5.000 euros de sanción, con un mínimo de 10.000. Es decir, cada dato que yo comunico son 5.000 euros, con un mínimo de 10.000. Con lo cual, por norma general, si comunico una información incorrecta o omito, me van a poner como mínimo 10.000 euros de sanción, solo por el hecho de no comunicarlo a la agencia tributaria que tenga una cuenta con 50.000 euros en el extranjero, ¿vale? Que puede decir que seguramente esa cuenta la tengo desde hace años, no me genera ningún rendimiento, con lo cual, si estuviera en España no tendría que pagárselo. Solo por el hecho de no decir la Hacienda que la tengo, ya serían 10.000 euros, ¿vale? Luego, además, si lo comunico tarde, fuera de plazo, las sanciones se reducen, porque se supone que no hay ocultación, 100 euros por cada mínimo, con un mínimo de 1.500. Y, además, esto luego, esto es las sanciones, por no comunicar. Pero, luego, además, Hacienda presumía que si yo tenía 80.000 euros en una cuenta al extranjero o no le había comunicado, esos 80.000 euros se presumía que eran no declarados. Y, entonces, me obligaba a Hacienda a tributar esos 80.000 euros en este ejercicio fiscal como si hubiera, por ejemplo, tenido rendimientos de trabajo. Con lo cual, al final, esas ganancias patrimoniales, que se llaman no justificadas, tributaban muchas veces a casi el cuarenta y tantos por ciento. Si a eso sumábamos la sanción que hemos comentado, de 10.000, más luego el 150% de la cuota que ha dejado de ingresar, suponía que yo, por no comunicar que tenía una cuenta en Francia, la tuve, a lo mejor la tengo desde hace años. Un caso muy famoso en Sevilla, un señor que trabajó muchos años en Suiza, tenía yo su ahorro y allí lo tenía, no le generaba rendimientos. La cuantía que tenía era entre 100.000 y entre las sanciones, la tributación, y luego la sanción por no declarar se fue a 430.000 euros. Ese caso lo ganó, pero no por esta sentencia, sino porque consideró los tribunales que no había habido mala fe, pero bueno, por una cuestión X en un local. Pero bueno, hagamos un poco la idea del alcance, de la gravedad de las situaciones, por hechos que sobre el papel no son tan graves, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que el Tribunal de Justicia lo ha declarado ilegal, este sistema de sanciones. Porque además había un hecho que no te he comentado que era especialmente grave. Y es que encima las sanciones eran lo que llamamos no prescribían o imprescriptibles. Quiero decir, el otro día le preguntaba un cliente y le decía, mira, hay dos cosas en este mundo, en España por lo menos en un sistema, digamos, de sanciones y tributario, penal, etcétera, solo hay dos cosas que no prescriben, que son el delito de genocidio y las sanciones del 720, ¿vale? Con lo cual, un poco, empezamos a tener vista la situación, ¿no? La gravedad, ¿no? Es decir, lo fuerte de las sanciones con el poco perjuicio que se genera simplemente por el hecho, ¿no? Y además hay otra cuestión muy importante que el Tribunal de Justicia lo consideró y que ahora lo comentaremos, y es que las sanciones por tener dinero en el extranjero eran 100 y hasta 200 y hasta 1.000 veces mayores que tenerlo en España. Es decir, yo en España en una declaración informativa no comunico y las sanciones eran muy leves, eran 200 euros, 50 si se pagaba antes de plazo, con lo cual había una discrepancia muy grande porque cuando yo ocultaba un bien me hacen tributar por lo que corresponda, pero las sanciones eran, las declaraciones informativas me refiero, ¿no? Como a las 720, eran sanciones muy leves. Penas eran 200 euros y que además se reducían el 50%, ¿no? Con lo cual, eso es otro argumento que tuvo en cuenta el Tribunal de Justicia. Entonces, ahora, un poco entrando en materia. ¿Qué ha venido a decir el Tribunal de Justicia en la Unión Europea? Que además lo ha hecho, y a mí me parece muy grave, quizás puede parecer anecdótico, pero me parece grave y es que no es una sentencia del Tribunal de Justicia que viene por un particular o que ha llegado hasta el Tejue, ¿no? O por un juez que ha planteado una cuestión diciendo, oiga, tengo dudas de la constitucionalidad. En el año 2017, la Comisión Europea, que es un poco, dijéramos, el gobierno de la Unión Europea, abrió un expediente sancionador. Es verdad que viene por una queja de un particular, de un particular que planteó a la Comisión Europea lo injusto de las sanciones que había recibido su cliente, ¿no? Un despacho, no sé si era, creo que son de Mallorca, recuerdo. Entonces, la Comisión abrió un expediente sancionador a España para ver si efectivamente estas sanciones, el sistema, tanto el tema de la gravedad de las sanciones, como el trato tan diferente que había entre si era una información que se ocultaba en España o era información en el extranjero, como el hecho de que no fueran prescribibles. Así que, podía tener yo el dinero hace 50 años y a diferencia de cualquier bien que yo tengo en España que no lo declaro a los 4 años prescribe, no me lo pueden reclamar. Si yo vendo una cosa y no la declaro, pasan 4 años, no me la pueden reclamar porque es una cuestión de seguridad jurídica, ¿verdad? Se llama así. Por eso, si no te han revisado la renta en 4 años, pues ya puedes dormir tranquilo, es decirlo. Entonces, todo ese sistema era lo que la Comisión le dijo al Estado español. Oiga, este sistema, por favor, mírelo a ver, a grandes rasgos, bueno, mucho más complejo, obviamente, ¿no? Yo tampoco lo conozco, pero a grandes rasgos le vino a decir al Estado español, oiga, hemos comprobado que su sistema seguramente tenga avisos de ser ilegal y le solicitó que lo rectificara, ¿vale? Por arreglo a unas directrices y tal. Y el Estado español, básicamente, no hizo absolutamente ni caso. Y además aquí, yo un poco sí que planteo una cuestión, porque muchas veces cuando hablamos de los temas se nos valora de forma política, ¿no? Dicen, no, es que unos u otros, pues esta ley, para que te hagas una idea, es una ley, este sistema, lo implantó el PP, ¿te acuerdas? Cuando la famosa regularización fiscal, 2012, si no recuerdo mal, y después la defendió hasta la muerte, es decir, en todas las instancias judiciales. Y luego el Partido Socialista, cuando entró en el poder, también la ha mantenido. Quiere decir que aquí ni siquiera hay una cuestión ideológica, todos los gobiernos de 2012, que son casi 10 años, han defendido la norma y la han aplicado y además han hecho uso y abuso de ella. Con lo cual, olvidémonos de ideologías. Esto no va de ideologías, ¿no? Esto va de abusos, ¿no? Porque al final el TJUE es un organismo judicial, es muy imparcial y es muy garantista con los derechos de los ciudadanos europeos. Porque, claro, tenéis que tener en cuenta que esto, ¿por qué se aplica al TJUE? Porque es lo que llaman un punto de conexión. Quiero decir, si es una norma española que afecta a españoles, el TJUE no entra, porque es una cosa europea. Sería el supremo en su caso. ¿Pero por qué? Porque puede ser que un ciudadano francés o alemán viva en España, sea residente fiscal en España, pague impuestos en España porque vive aquí, pero tenga una casa en Francia. Y por no declararla, el Estado español, ¿verdad?, le sancione con 10.000 euros o que tenga una cuenta de una herencia que la tiene ahí que no le genera ningún rendimiento, simplemente la tiene a medias con dos hermanos y no lo usa, por ejemplo, ¿no? Entonces, afecta a ciudadanos europeos, no solamente… Por eso el TJUE, que es como llamamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha entrado a valorar, porque afecta a ciudadanos europeos también, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué ha venido a decir el TJUE? ¿Vale? Bueno, pues el TJUE ha dicho que el sistema español es una absoluta desproporción entre las sanciones que se ponen a un ciudadano o residente fiscal en España, si es una… A diferencia de lo que ocurre con las declaraciones informativas que hay en España, a diferencia con las que hay fuera de España, hay una… Ya te he dicho la desproporción, 10.000 euros a 100. ¿Vale? Luego, además, dice que esas restricciones son una limitación a la libertad de capital. Esto es uno de los principios económicos fundamentales de la Unión Europea es que el dinero pueda circular, las inversiones en la Unión Europea, sin restricciones, ¿no? Y el hecho de que un Estado diga, oiga, si usted tiene… Reside fiscalmente en España, da igual si es usted francés o alemán o español, y no declara en el extranjero, esto a la gente le coacciona a muchas personas ante los riesgos y es una traba burocrática a que yo, mi dinero que viva en España, lo tenga en Francia, ¿verdad? ¿Entiendes un poco lo de la libertad? No es que te prohíba mover el dinero, pero es una restricción más, es una declaración informativa, es una restricción con una sanción muy grave. Por lo tanto, limita, eso ha dicho el Tejue, ¿no? Luego, además, ha dicho que el sistema de que no puedan prescribir es un disparate jurídico, además, lo dice en términos, no en estos términos, pero por algo así, ¿no? Es decir, viene a decir, pero oiga, pero escúchame un momento. O sea, si yo esto lo tengo hace 40 años y lo puedo... ¿Cómo me dice usted que yo tengo que estar 40 años esperando a ver si usted... Yo, porque se me olvida una declaración informativa que no tiene perjuicio, porque no es que esté defraudando Hacienda, es que no le he dicho a usted que tengo 50.000 euros en una cuenta en Francia desde hace 20 años. ¿Cómo me obliga a tributar eso como si yo hubiera ganado 20.000 euros en renta y sanción del 150 de la cuota y 10.000 euros? Que prácticamente, si tenía 20.000, puede que Hacienda me reclame 35.000. Entonces, es un sistema que en el hecho de que no sea... Y además que se presuponga que todo lo no declarado es fraudulento y que sea imprescriptible es un abuso. Entonces, por estos tres motivos, porque hay una desproporción con la norma española, porque además limita la circulación de capitales y porque además es un sistema imprescriptible, que es un disparate, porque son... Creo que el genocidio y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, pero todo lo demás en la vida tiene un plazo de prescripción para reclamar, tanto yo como Hacienda, ¿verdad? En base a eso, dice el Tejue, que vulnera ciertos artículos del tratado y del acuerdo... Un acuerdo de espacio económico europeo que regula la normativa está en cuestión, los derechos fundamentales de movimientos y de derechos económicos de los ciudadanos de la Unión y anula el sistema. De hecho, ahora mismo, bueno, el plazo ordinario vence el 31 de marzo para presentar el 1 de enero el 31 de marzo. En principio, no hay norma en vigor, más que el gobierno, bueno, imagino que habremos visto todas las noticias, está corriendo raudo y veloz para sacar un sistema que obligue a presentarla. Luego hablaremos brevemente de lo que parece que se está hablando, ¿vale? Entonces, dicho eso, ¿vale? Tenemos una ley, ya sabemos lo que es el 720, ya sabemos que es un sistema que ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia y por lo tanto no se puede aplicar. No me pueden sancionar hoy, aunque es verdad que el plazo final está el 31 de marzo. Entonces, no tenemos ley vigente. Ocurren dos casos, puede ser de una persona que en su momento, el año pasado, le pusieron una sanción y está reclamando. Esa persona lo tiene relativamente fácil porque tiene que seguir reclamando y es muy probable que el tribunal que le esté juzgando su recurso, su reclamación, le dé la razón en base a esto, obviamente, ¿vale? En base ha parecido como los que han reclamado la plusvalía en su momento que están en curso y si además ha pagado algo, imagínate que ha pagado la sanción, no, porque el recurso paraliza la sanción, pero si ha regularizado y ha pagado 80, 90 mil euros o lo que haya pagado, por ejemplo, ¿no? Tiene derecho a reclamarlo, ¿vale? Eso es sencillo, es decir, si yo al final en un procedimiento el juez me da la razón y diga que este sistema según el tejú es ilegal y por lo tanto le obligo a usted ya en la propia sentencia a devolverle a este señor este dinero más los intereses y a no cobrarle sanción. Eso es lo fácil. ¿Cuál es lo difícil? Que a mí me pusieron una sanción hace cuatro años, por ejemplo, yo recurrí y el año pasado ya llegué hasta donde tenía que llegar y ya no tengo más clase. Por lo tanto, no tengo recurso. ¿Vale? ¿Cuál es la vía en ese caso? En ese caso, la vía legal que tenemos las personas es reclamar lo que se llama legalmente o le llamamos la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que hace hará un mes o mes y medio la última vez que hablamos hablamos de este tema porque te acuerdas que te comenté que lo comentamos cuando publiquemos el artículo en la web nuestra pondremos también el enlace para que lo relacionen los oyentes. Hablábamos de que el Tribunal de Justicia en Unión Europea estaba hay otro asunto muy parecido a este en el cual se está juzgando también por el Tribunal de Justicia si el sistema español por el cual se reclaman los daños y perjuicios es también ilegal o sea se está dando el caso de que las sanciones son ilegales y el proceso que dice la ley española que tengo para reclamar lo que he pagado es muy probable que en los próximos meses de hecho el informe previo del abogado que es el que hace una especie de informe que no es obligatorio pero en muchas ocasiones es una especie de fiscal que da un informe una valoración previo antes de que los jueces del Tribunal de Justicia dictan la sentencia y ha dicho que considera que el sistema español por el cual si a un ciudadano europeo le aplican una norma española que después el Tribunal de Justicia lo declara ilegal o contrario a las normas de la Unión o sea lo que sería en España que te lo declarar inconstitucional de hecho es el mismo régimen el ciudadano que ha sufrido un perjuicio tiene derecho a reclamar al Estado español por el perjuicio quiere decir ciudadano español francés-alemán de igual que residía en España que le pusieron una multa o una sanción por no presentar el 720 de 20.000 euros que además le volvieron a tributar una cuenta que tenía de una herencia en Alemania y a lo mejor tuvo que pagar en total 20.000 de sanción y 60 o 70.000 euros de regularización tiene derecho a reclamar todo el importe que tuvo que pagar vale más los intereses de todo y la vía es la reclamación patrimonial del Estado para que la gente entienda es muy parecido cuando a alguien le meten en la cárcel por un error judicial o cuando por ejemplo las personas que ahora están reclamando por el COVID al final yo cuando tú me causas a mí un daño yo te presento una reclamación y te exijo que me indemnices pues cuando es el Estado hay una vía especial que además digo que está la cosa complicada porque en 2015 se modificó la ley y lo que se hizo en su momento fue endurecer muchísimo creo que ya hablábamos de ello endurecer muchísimo los requisitos para pedir la responsabilidad hasta el punto de que prácticamente es casi imposible o muy muy difícil que con la normativa actual si yo tengo un perjuicio porque me han aplicado una ley inconstitucional o en este caso el Tribunal de Justicia declara que una norma española es ilegal y contraria a la Unión Europea prácticamente la probabilidad de que reclame y que consiga es muy baja por eso el Tribunal de Justicia ante una denuncia también está estudiando lo que decía antes y es muy probable que en los se habla de abril-mayo se salga publicado y hablaremos del tema de que el sistema los requisitos que me pide la ley para que el Estado me devuelva a ese que me ha cobrado indebidamente por virtud de esta sentencia se declare también ilegal ¿vale? por lo cual esto es un poco imagínate la redundancia es ilegal la sanción y además el proceso por el cual reclamo al Estado porque me ha cobrado sin que algo que no correspondía también se va a declarar ilegal o sea es un despropósito es un despropósito absoluto ¿no? da un poco da un poco de vergüenza ¿verdad? como ciudadano y como jurista ¿no? ver que mal ¿verdad? que mal se hacen las cosas y que poco sensatas a veces son las leyes ¿no? bueno sea como fuere que sea difícil no quiere decir que no se pueda de hecho se puede y el tribunal supremo en un par de sentencias el año pasado dio un poco el camino ¿no? básicamente es que en lugar de ir directamente a una reclamación tienes que iniciar un procedimiento previo donde tú ya comunicas que se te ha aplicado una norma y en ese procedimiento bueno tienes oportunidad de reclamarlo porque uno de los requisitos que no te lo pierdas para que me indemnice el Estado es que yo cuando recurrí hace cuatro años la sanción del 720 por ejemplo es que yo ya alegué que la ley era contra la norma europea dime tú a mí ¿cómo vas a saber tú cuando reclamas contra una sanción de 50.000 euros por no declarar un bien en el extranjero que tengo que yo que imaginarme que el tribunal de justicia cuatro años después va a declarar contra las normas de la unión una ley ¿no? es un absurdo completamente pero bueno sí que se puede y de hecho se está haciendo ¿vale? lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento digamos llamamos de revisión de actos nulos comunicarle a la agencia al Estado oiga que en este caso que se revise de oficio lo que hizo ilegalmente ellos van a denegárnoslo seguro y entonces en ese proceso que yo ya puedo reclamar a través de ese proceso tendré una resolución donde me deniegan que es el segundo requisito y iniciaré un procedimiento lo que quiero decir es que se puede reclamar a quien le hayan cobrado una sanción que recurrió y sea firme puede reclamar además la ley establece un plazo de cinco años otro abuso las sanciones son imprescriptibles pero yo solo puedo reclamar las situaciones que que son que son firmes en los últimos cinco años ¿no? entonces bueno ahí se ha generado otro abuso que seguramente se acabará también en un momento anulando ¿verdad? porque genera bastante injusticia en resumen eso es el 720 ese es el cauce los motivos por los que se ha declarado contrario a las normas de la unión y por lo tanto ilegal los cauces para reclamar ya los hemos revisado es decir seguir con el procedimiento o iniciar un procedimiento evidentemente suelen ser procedimientos que salen a cuenta que decimos porque solo las sanciones suelen ser de importes muy altos ¿no? con lo cual cualquier persona que no duden preguntar en consultar que nos llame o a quien sea es decir que consulten a algún profesional que conozca porque es muy probable que consiga que se le devuelva lo que pagó de sanción y lo que pagó si se le aplicó la normativa prescrita es decir si le llegaron a tributar por algo que estaba prescribiendo ¿no? entonces existe ese camino y se debe utilizar ¿no? se debe utilizar bien utilizado eso sí y luego pues una última reflexión ¿no? es decir bueno se ha ido publicada la noticia hace apenas dos semanas ya se está hablando desde la semana pasada de que el gobierno ya va a rectificar la ley a todo correr en eso sí se dan prisa todos tardaron dos semanas en hacer una normativa cuando anularon el tribunal el tribunal constitucional anuló la plusvalía dos semanas tardaron en en publicar un real decreto que es un eso hablando mal ¿no? es un despropósito absoluto jurídicamente porque desde mi punto de vista también es inconstitucional ese real decreto que cumple como mínimo tres o cuatro pero bueno y bueno ahora se está comentando que lo que va a hacer Hacienda básicamente es lo que debía haber hecho desde el principio o sea para que veas un poco lo absurdo o sea al final lo que se está comentando es que lo que va a hacer la gente tributaria es igualar las sanciones que te decía antes de 10.000 a de 200 euros cosa que es lo que debía haber hecho desde el primer día puro sentido común aplicar la prescripción con lo cual si yo justifico que ese dinero aunque no lo haya declarado lo tengo más de cuatro años en una cuenta afuera no me pueden obligar a tributar por ello igual que si estuviera en España están haciendo lo mismo equiparando en el sentido común equiparando la normativa española de declarar bienes aquí a la que hay fuera de España tan sencillo como lo que ha dicho el juez oiga tal cual usted agente tributaria trate a los residentes o a las declaraciones informativas en España igual que las del extranjero nada más y nada menos con lo cual las sanciones esas de 10.000 euros se reducirán sustancialmente a sanción de 200 euros aproximadamente luego si anularán el sistema aplicarán la prescripción de cuatro años como si fuera una declaración española y luego la sanción luego aparte hay otro despropósito porque cuando no solamente te ponían la sanción de los 10.000 euros mínimo y te obligaban a tributar al 47% sino que además de ese 47% que no habías tributado además te aplicaban una sanción del 150% con lo cual prácticamente la deuda se duplicaba y lo que van a hacer es aplicar un máximo de un 50% con lo cual han reducido de un 150 a un 50% a la sanción por no presentarla a plazo en fin en resumen que lo van a hacer van a tratar esto el 720% pues como si fuera una declaración informativa española con lo cual bueno por una parte me alegro porque por lo menos al final al final tiene que haber un criterio de sensatez es decir el TJUE no es un órgano político ni se casa con nadie y lo ha dicho claramente el sistema es abusivo el sistema es un fraude para los derechos de los contribuyentes que residen en España y usted no puede tratar diferente a un ciudadano alemán que tiene que declarar unos bienes aquí o fuera y además el sistema es abusivo las sanciones son excesivas y además no prescriben nunca a diferencia de todo el sistema tributario que todo tiene un plazo de prescripción ¿verdad? eso por un lado me alegro porque al final lo que queremos son normas justas ¿no? y razonables pero lo que me da un poco entre pena y vergüenza es que haya tenido que ser el Tribunal de Justicia que después de cuatro años que la Comisión le exigió a usted Estado español modifique esta norma que haya tenido que ser un Tribunal de Justicia al que nos vuelva otra vez a enmendar la plana ¿verdad? y a volver a decir que usted lo está haciendo mal y otra vez volver a reclamar a los ciudadanos que han sufrido esos abusos por la agencia tributaria bueno da un poco que pensar un poco siempre si te das cuenta yo suelo hablar de tributación porque me gusta mucho y porque bueno hablo de ello y si te das cuenta al final siempre estamos en lo mismo siempre acabamos hablando de los abusos y no es una cuestión no es una cuestión política o ideológica es que es verdad que son sistemas y de hecho cuando solemos venir a hablar solemos venir a hablar porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula esto o anula el sistema de reclamación patrimonial o considera que ciertas cuestiones del impuesto al patrimonio no son correctas o el Tribunal Constitucional anula el sistema de la plusvalía te das cuenta son situaciones que al final son abusos de la administración que generan graves perjuicios en los ciudadanos que no debían que haber soportado ni haber pagado ¿verdad? bueno ahí dejo la reflexión ¿verdad? y dado como bien has comentado si hay alguna persona que tenga alguna duda o que piense que puede y debe reclamar y como bien has comentado pues es importante recurrir grandes expertos hasta más que demostrado que Marín Mateo abogado lo son entonces ¿cómo pueden contactar con vosotros? bueno pues nos pueden llamar fundamentalmente porque son temas primero que son temas confidenciales y yo creo que es mejor llamar y comentarlo por teléfono ¿verdad? nos pueden llamar en el teléfono del despacho 963202876 o directamente pueden buscar en internet marínimateoabogados.es o buscarnos en internet que enseguida nos van a encontrar Marín y Mateo y ahí pueden ver nuestra seguramente publicaremos esta semana en lo que hemos comentado un post un poco relacionando todo lo comentado y bueno y ahí tienen también un formulario de consultas pues si nos quieren mandar una consulta o llamarnos o en fin en la web básicamente van a tener toda la información y el teléfono con los electrónicos etcétera Estupendo pues muchísimas gracias que es un placer como siempre y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa Muy bien José gracias hombre Hasta luego Adiós